¡Suscríbete al canal! Yo les quiero dar las gracias por la invitación que le hicimos, ¿verdad? Y ustedes han respondido a ello. Estoy más que agradecida de que ustedes estén aquí. Mi nombre es la reverenda Edith Lugo. Yo pertenezco a la iglesia de Dios Palabra de Vida. Está en el 108 de la High Street. Y aquí tenemos a nuestro pastor, el obispo José Rodríguez. La esposa no está en esta noche porque está con la adeja esa arrebatada. Pero estamos nosotros aquí y le doy gracias en esta noche al hermano Richard. Siempre se me olvida. Al hermano Richard, ¿verdad? Que él siempre está dispuesto a ayudarnos cada vez que nosotros tenemos una actividad aquí en este edificio. No es la primera vez. El año pasado tuvimos, o el año pasado tuvimos unas cuantas actividades y aquí hay hermanos que participaron. Y estamos muy contentos de que están aquí. Permisito por aquí. En esta noche yo voy a, ¿verdad? Ahí sentadito nosotros vamos a hacer una oración a papá Dios para que él nos dirija en todo esto y que nosotros nos podamos conocer más y más cada día. Así mismo que yo voy a dejar a la hermana de Isi para que ella haga esta oración. Gracias. Al hermana de Isi. Padre, estamos en estos momentos. Te damos gracias por la oportunidad. Dios mío, que tú nos has permitido reunirnos en este salón. Dios mío, con este grupo de gente tan linda, tan hermosa, Señor. Dios mío, Padre, en esta noche hemos venido a este lugar, Señor, Padre, para darte gloria, honra a ti. Dios mío, Padre, aleluya y traen tus palabras, Señor te pido Dios, que en esta noche tú bendigas de una manera especial a cada uno de estas personas Dios mío, de estas aleluya hermanos que están aquí, Padre amado, pidiéndote que te glorifiques a través de cada uno de los que ha de hablar, de los que aleluya, te trae palabras, Señor que tú hables, que tú ministres Señor, y que tú sufras las necesidades en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús toca corazones, Señor, amado aleluya, abre los entendimientos para que entiendan, glorificate de una manera especial, Señor que ellos salgan, Dios mío, de aquí gozoso, contento, Padre, porque tú le has hablado, porque tú Dios le has ministrado de una manera especial, Padre en el nombre poderoso de Jesús gracias, Señor, gracias, Señor Amén En esta noche, pues, ¿verdad? le hemos traído una picadera así que ustedes pueden pasar y lo que os gusten, pues ahí está, tenemos aquí la hermana que hizo la oración y el joven que llegó con ella madre e hijo ellos pertenecen a la misma iglesia que nosotros estamos y los hermanos de Anausa ya ustedes lo conocen, ¿verdad? ellos siempre están al tanto y pendientes de la actividad y siempre él me está llamando ella para decirle ya yo estaba deseosa por volver a este lugar a compartir con ustedes Amén Yo le continuo bendiciendo a todos mis amados Amén En esta noche somos los pastores Néstor y Normar y Lanauce llevamos 43 años trabajando en la hora del Señor como pastores y como misioneros he sabido compartir con ustedes han pasado dos años y ya llevamos aquí ocho años que nos estamos mirando todos los días todos los días todos los días nos miramos y sus dolores son mis dolores también yo los he visto a ustedes venir la ambulancia buscarlos llevarlos para el hospital lo he visto a ustedes muchas veces que se marean otras veces que se sienten confundidos le he visto a ustedes llorar por sus hijos llorar por su familia le he visto a ustedes vivir solitos como estamos viviendo Normar y yo que queremos que quisiéramos que nuestros nietos estuvieran en el alrededor nuestro pero no pueden estar los nietos porque viven lejos quisiéramos que estuviesen los sobrinos quisiéramos que estuvieran nuestros sobrinos también pero viven lejos pero que esto aquí nos comprendemos y nos entendemos bendito el nombre del señor esta actividad la vamos a realizar una vez al mes una vez al mes vamos a realizar esta actividad el propósito es que en este en estos en este poco tiempo vamos a orar vamos a interceder por todos los que habitamos aquí en esta noche entonces pues les pido que vayan sus rostros para hacer una oración y una intercesión por todos los que vivimos aquí en esta noche señor en el nombre poderoso de jesucristo te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa que tú nos has dado de estar aquí padre te damos gracias por la oportunidad de vivir en este lugar donde tenemos seguridad donde tenemos asistencia médica donde nuestros hijos pueden visitarnos y sentirse alegres y contentos porque ven que que nosotros los padres y los abuelos estamos en un lugar seguro oh señor amado todos tenemos padecimiento todos tenemos dolores todos tenemos angustias todos tenemos aflicciones pero Jehová Dios tú nos dices por tu palabra en el mundo tendréis angustias en el mundo tendréis tormentos en el mundo tendréis tribulaciones en el mundo tendréis lloros pero confiar en mi dice Dios yo he vencido al diablo y he vencido al mundo gracias Jehová Dios porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará en lugares de delicados pastos nos haces descansar confortas nuestras almas nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre y aunque andemos en valle de sombra y de muerte llena de peligros y temores tú estás con nosotros tu bar y tu callado nos infunden nos infunden aliento porque tú porque tú nos corrires tu bar y tu callado nos infunden aliento unge nuestras cabezas con la unción del aceite del Espíritu Santo nuestras copas se están rebosando y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas y en la casa de Jehová moraremos por largos días amén amén welcome welcome vamos a repetir el saldo 23 miren el saldo 23 welcome 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 necesitamos un intérprete aquí esta noche ¿a quién no puede servir el intérprete? yes I can ella ¿y la hermana Patricia también? usted tiene Biblia en inglés porque mi hermana Patricia también está ahí mi hermana Patricia también está ahí oh let me get my Bible lo que pasa que yo pensé que yo podía trabajar con esto aquí and they don't have Wi-Fi no so let me que no hay la lucha pues mientras ella llega ¿verdad? hermana mamá y quiere cantar un corito y si alguien más pues quiere cantar este algo para la gloria del Señor pues tiene las puertas abiertas vamos a repetir el saldo 23 esto la señora dijo la Biblia en inglés el hermano va a cantar y el otro hermano el hermoso la lomita la lomita una cualpilla una promesa te ofrece escribir mandame por aquí y en verdad reamas de corazón llevarte al cielo y al paraíso salvar a tu alma de pecado de pecado de pecado y al paraíso de pecado de pecado pero yo voy a ver ya que me remolta sí sí claro que sí ok vamos a remolcar esto gloria a Dios él es un cristiano de muchos años hermano muchos años en este mundo tan adverso todo tiene su lenguaje el cisne blanco pumaje nos habla de nubes del cielo la nieve nos habla de invierno la madre nos habla de amor de flores habla el jardinero la Biblia me habla de Dios el cantar de los campanes el libro de revelación éxodo es un libro abierto donde contemplamos al rey paraón martirizando el ser junto los hijos de Dios de arena nos habla el desierto la Biblia me habla de Dios de arena nos habla el desierto la Biblia me habla de Dios de angustia nos habla el que sufre el poeta nos habla de besos de nubes nos habla la luna reina reina del gran universo se aflorecieron los vidrios y la rosa de salón y en el jardín de mi alma la Biblia me habla de Dios la Biblia la Biblia me habla de Dios Gloria a Dios aleluya estamos bien contentos porque aunque él esté en esta silla de ruedas no hay ningún impedimento para él adorar amén y muchos de nosotros que estamos bien y podemos valernos por nuestras propias piernas no lo hacemos no nos atrevemos ni decirle a una persona que esté en necesidad que Cristo le ame que Cristo es la solución y le doy gloria a Dios como es su nombre Pedro González Pedro González yo tengo un primo que se llama Pedro y mi hermano también se llama Pedro González ok pues le doy las gracias por esa participación así que vuelvo otra vez y lo remolco hasta aquí y dejo a la hermana Normario cuidado por aquí vamos a compartir con los reyes que no se hizo venga y se le paga yo no le digo vamos a compartir con ustedes el salmo 23 está interpretando allá ok el salmo 23 es conocido como el salmo del buen pastor el salmo 23 nos habla de que el nos cuida de que el nos protege de que el nos guía y dicen que no nos nada nos faltará ok tiene que darme en la oportunidad para decir porque he says que el salmo 23 shows que he is our shepherd que nothing we will not how would you say lack anything and that he restores our soul ok jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo junto a aguas de descanso me pastorearás y dirigirás confortarás mi alma me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre y aunque yo ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú oh Dios estarás conmigo tu vara tu callado me infunden aliento y calma a mi alma aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores un mes con el aceite de la unción mi cabeza mi copa está rebosando lleno de alegría ciertamente verdaderamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la mañana en la tarde y en la noche y en la casa de mi Dios oraremos orarnos el bien amen 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 it says the Lord is my shepherd I shall not want he maketh me to lie down in green pastures he leadeth me besides the still waters he restoreth my soul he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake yea though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for thou art with me thy rod and thy staff they comfort me thou preparest a table before me in the presence of mine enemies thou anointest my head with oil my cup runneth over surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever amen 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 en esta noche le doy las gracias a todos los residentes que han sacado de su tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias. Agradezco este tiempo que ustedes nos han cedido. Y en esta tarde o en esta noche, yo quisiera, sí, y en esta tarde, en esta noche, ya quisiera cantarle un coro o un cántico. Lo voy a cantar varias veces para que ustedes lo vayan escuchando. Y si lo saben, me ayudan a cantar. Si no lo saben, lo escuchan. Es referente al amor que nosotros le tenemos a Dios. Y habla de cómo vamos a seguir a Jesús, cómo lo vamos a amar. Y dice así, amarte solo a ti, Jesús. Amarte solo a ti, Jesús. Amarte solo a ti, Jesús. Y no mirar atrás. Cuando refiere no mirar atrás, quiere decir no irme tras la mujer ajena. no irme tras la botella de licor y emborracharme. No irme detrás de las drogas. Quiere decir amarte solo a ti. Jesús es más que todo en el mundo. Y nosotros no podemos elegir la droga más que Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras, las preparó Dios, las preparó Dios mucho antes que nosotros naciéramos. Mucho antes de Él hacer al hombre a su imagen y semejanza. Él preparó para nosotros que hiciéramos buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? La paz, el amor, el amar al prójimo como a nosotros mismos, la ser benigno, ser perdonadores, tener compasión y misericordia con los que cometen errores, perdonar. Todas esas buenas obras que tienen que salir de adentro hacia afuera de nosotros. Él las preparó, o sea, Dios las preparó de antemano para nosotros. Para que nosotros anduviésemos en ese tipo de obra. No robando, no quitándole a la mujer a otro, no quitándole la vida a otra persona. Así que le expliqué lo que quiere decir este pequeño canto que yo voy a volver a cantar. Amarte solo a ti, Jesús. Amarte solo a ti, Jesús. Amarte solo a ti, Jesús. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Jesús Amarte solo a ti, Jesús Amarte solo a ti, Jesús Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Y en esta noche, quiero presentarles Aunque nosotros somos pastores, estamos ya algo retirados Y perseveramos O somos feligreses de la iglesia que pastorea Nuestro pastor, José Rodríguez El obispo José Rodríguez Y yo lo quiero presentar Porque no quiero Tomarles tiempo Para que puedan luego Tomar el refrigerio Ya que estamos para estar aquí una hora Y quisiéramos escuchar Las palabras Que le pedimos, ¿verdad? Que él trajera algo Alguna palabra refrescante ¿Puede pasar? Palabra refrescante de salud Esa palabra es como Como la miel Que destila del panal Y vamos a comer y a beber La palabra del Señor Y le presento a nuestro pastor El obispo, José Rodríguez Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dios les bendiga a todos Amén Es un gozo y privilegio Poder estar aquí en esta noche Compartiendo con ustedes Y que bueno, hermanos El alma Es nosotros poder Reunirnos En un solo lugar En un solo sentido Agradecemos grandemente De lado ustedes Por abriendo las puertas Nuevamente A los Management Y aquí de este lugar Esperamos hacer Lo mejor que nosotros Podamos hacer Y sobre todo Que nosotros Podamos llevar La palabra del Señor Que es tan importante Amén La palabra del Señor Ellas son vidas Son refrigerios Son medicinas Nuestro hueso O sea, la palabra del Señor Tiene tantas maravillas En esto En un día de ayer Mi esposa y yo Nos dedicábamos En el Salmo 40 Cuando el salmista David En medio de una depresión Y por cierto Mi esposa y yo Recordamos una ocasión Que mi esposa estaba Dando un estudio Y había Un doctor Sentado O sea, no tengo que decir De alguien que estudia la palabra Estaba sentado ahí Y dijo que Que ella Que él no estaba de acuerdo Con mi esposa Que David Fuera una persona Que estuviera Depresionado Pero en muchas ocasiones David expresa en los salmos Que estaba Depresionado Entonces Pero David Me encantan los salmos Porque es un deleite Es un deleite Cuando nosotros podemos Leer los salmos Yo no soy de las personas Que Que abre la Biblia Para Para investigar Donde Dios le habla Si no yo más bien Trato de buscar en mi mente Donde yo puedo leer Que Que esa palabra Puede hacer un refrigerio En mi alma Y leía en los salmos 40 Cuando él dice Pacientemente Esperé A Jehová ¿Verdad? Y incliné ¿Verdad? Él se inclinó a mí Y oyó mi clamor Cuando Y después sigue Usted sabe que cuando uno sigue leyendo Y estaba en el lago de la desesperación Cuando se habla de un lago de la desesperación Está hundido en un pantano Y entonces Al estar hundido en un pantano Él dice Pero Jehová se inclinó a mí Oyó mi clamor ¿Verdad? Y me puso En un lugar Fuerte En una peña Para que yo estuviera seguro Y después Estábamos analizando El 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 salmo Porque mi esposo Y yo lo estudiamos Y leemos la palabra Y entonces Eh Eh Dice Dice Un comentario Que Que un Que se hizo una actividad Bien grande A nivel A nivel mundial En un En uno de los estados Y llegaron Cuando se hacen estas actividades Pues llegan Personas de De muchos lugares Para ir a ese sitio Llegaba un Una persona Un doctor Muy conocido En la palabra Que llegó de otro país Para Para traer la palabra ese día Y cuando Eh Cuando estaba en el fin de semana En la conferencia que le trajo Él le dijo Yo quiero hablarle a ustedes de tres cosas Quiero hablarle De Eh Escuchar 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 Obedecer Escuchar Obedecer Obedecer Y hacer O sea Eh Poner en práctica lo que uno Eh Y entonces Ese fue el tema de él Y Y alguien en la Que estaba sentado en la conferencia Le dice a otro Yo no vi de tan lejos Para sencillamente Yo Eh Escuchar Obedecer Y hacer O sea Él Y entonces La persona le dijo La persona le dijo Pero es que tú no estás entendiendo Porque ya Comenzaste mal Porque no estás escuchando No estás escuchando Tienes que escuchar Estás entendiendo Al escuchar Vas a entender Vas a escuchar Y después Eh Eh El salmo La profesión del salmo dice Que lo más importante Del hombre Recuerde que nosotros siempre No tenemos problemas Nosotros siempre estamos en problemas Eh No hay nadie en este mundo que no tenga problemas Todos tenemos problemas Y todos tratamos de buscar una solución Pero el problema de nosotros es que nosotros tratamos de buscar la solución En lugares donde no se encuentran Y donde no están Eh Por ejemplo Ah Yo siempre Eh Soy una persona que Que digo Eh Que me gusta hacer chistes Y me gusta hablar gracioso Para que la gente Eh Se ría y me atienda Eh Eh Muchas personas se le hace más fácil llamar a un psíquico Por ejemplo como este individuo que es hispano es que no se sabe si es hombre o mujer Eh Walter Mercado Walter Mercado Muchas personas prefieren llamar a un individuo como este que no se sabe su nombre ¿Verdad? Tiene el nombre de Walter Mercado ¿Verdad? Es hombre, el nombre de hombre, pero su vistuario es de mujer Y entonces Eh Muchas personas prefieren ir a estos lugares para que alguien le pueda leer la mano porque en ese momento tiene una respuesta Aunque sea una respuesta equivocada va a tener esa respuesta ahí Pero David en el Salmo 40 nos enseña a nosotros que la única respuesta verdadera viene de Dios Viene del Señor Y hay veces que nosotros queremos que Dios nos conteste a nosotros eh Tan rápido Queremos que Dios haga cosas que son imposibles por ejemplo yo le digo a mi esposa Ah Yo quiero pedirte un favor porque cuando uno llega a una edad de los enta ¿Saben cuál es la edad de los enta? La edad de los enta es cuando uno pasa de los 30 años 30 enta Entonces cuando dice ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo enta ¿Enta qué? Pues desde 30 hasta 90 Entonces cuando uno pasa ya de los 60 para arriba pues ya nosotros no somos los mismos Cambiamos nuestro físico ya no soy el papito lindo aquel que yo tenía un afro y tenía el pelo largo y me lo dirá O sea ya no estamos ahí ya estamos en una edad ya muy avanzada pues tenemos que adaptarnos y sujetarnos a lo que la vida es donde nosotros estamos con limitaciones Yo le digo a mi esposa por favor te voy a pedirme que cuando yo esté ancianito no me haga que yo comete errores Pero ella me dice pero mi amor si yo voy a estar en la inmediata tuya o sea que vamos a estar corriendo en el mismo carrito Pues yo le digo vamos a hacer esto tú me ven a mí yo te veo a ti Pero no nos vamos a poner jóvenes nuevamente vamos declinando Pero yo quiero decirle algo que si usted escucha un niño que está comenzando a desarrollar su vida en el Señor Desde pequeño y habla con esa expresión tan preciosa y puede ser el anciano más mayor Después que esa persona sea niño o sea anciano todas las edades que se encuentren que estén en un momento de desesperación Que usted pueda decir Señor a inicio yo te necesito Señor yo te necesito y definitivamente hermano yo le puedo asegurar yo le puedo asegurar Que Dios va a venir a este momento de la vida de nosotros y nos va a rescatar no importando las circunstancias y el momento que nosotros estemos pasando Estamos yo no sé si usted diría la palabra cuidando pero estamos al tanto de una hermana que en cualquier momento los médicos ya los médicos dicen que no pueden hacer nada con ella La hermana Rosa Ocho Hermano en la última vena que le pudieron encontrar a ella para darle diálisis fue ahí en el cerca acá arriba y querían hacer un experimento y lo sirvieron no porque querían abrirle los brazos Hermano yo quisiera que si nosotros pudiéramos pudiéramos tener el privilegio de ir y visitar esta hermana para que usted llegue allí y usted va a salir con su fe allá arriba Ya la fe suya va a estar allá arriba porque usted va a decir ven acá como esta hermana está en una cama para despedirse de aquí de la tierra y ir a morar con el Señor Y nos está diciendo a nosotros lo bueno que Dios con nosotros Entonces nosotros que tenemos nuestros brazos buenos y todos tanta queja y tanto complejo que nosotros damos los unos a los otros Pero yo les voy a decir en esta noche un secreto Ni vaya a ningún sitio Ni vaya a alguien que esté por las calles diciendo ven que te voy a leer la mano No vaya no pierda su dinero ni eso Porque definitivamente eso no van a poder ayudarlo Ellos necesitan ayuda Ellos necesitan ayuda Pero yo les voy a decir que la mejor forma de nosotros encontrar lo que nosotros queremos está en la palabra del Señor Porque ahí la palabra del Señor nos va a decir alguien que dijo en Juan capítulo 14 No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así nos fuera Dios se los hubiera dicho Y dice voy pues a preparar lugar Para vosotros O sea para nosotros Y dice si me puede Y preparar ese lugar Vendré otra vez Y los buscaré Para que donde yo estoy Nosotros O sea Él dijo vosotros Pero nosotros También estén Eso no es una esperanza hermano La esperanza no avergüenza La esperanza no avergüenza Esperamos que el Señor venga un día Pero puede ser que nos vayamos con el Señor No importa como quiera que sea Nos vamos contentos Porque vamos para un mejor lugar Que se llama el paraíso Que se llama el lugar De Dios Dios nos bendiga en esta noche Muchas gracias Por escucharme En esta noche Oramos al Señor Por cada uno de ustedes Hermano Oramos Por este edificio Ustedes saben Todas las maldades Que están haciendo Se le llaman terroristas Pero yo quiero decirle Yo no quisiera Discourage ¿Verdad? A ustedes No quisiera Que ustedes pierda la fe Pero yo quiero decirle Que los tiempos Los tiempos que nosotros estamos viviendo Se está acercando La venida del Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Ya viene A buscar la iglesia Y entonces Se dice de acuerdo A las profecías Y a lo que uno mira A nivel mundial Desde donde nosotros Israel Que el musulmano El musulmano Él va a gobernar El mundo entero Él va a gobernar El mundo entero Porque si no fuera así Si no fuera así La Biblia no se cumpliera Donde se levantará El inicio Que va a gobernar Por un corto tiempo Pero dice la Escritura Que se raerá El cielo Y se aparecerá La figura Del Hijo de Dios A raer La tierra Con vara de hierro Y todo ojo Dice la Biblia Y todo ojo De veras Así que La esperanza de nosotros Es que Aquí haya confusión Y haya problemas Nosotros vamos a estar Con el Señor En un lugar Que le llaman Las bodas del Cordero Y aquí vamos a estar Por mil años Si usted se cansa De la boda Y se cansa De la fiesta Por un ratito Imagínese Ustedes hermanos Mil años En un lugar Así que No perdamos esperanza No perdamos esperanza Pasamos un poquito De tribulación Pasamos un poquito De depresión Pero confía en el Señor Confía en el Señor Que Él es capaz De bajar Sacarnos Del lodo Ceragoso Y poner nuestros pies Sobre peña La peña Se considera Estrictamente Que es el Señor Jesucristo Nosotros también En el Señor Jesucristo Jamás y nunca Vamos a prepararnos Así que Dios nos bendiga Y no le cojamos tiempo Y nuestra hermana Con nosotros Porque quisiera Compartir Verdad más Con ustedes Gracias 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 Claro que sí Para eso estamos aquí Gracias 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 A sus dos Sostenidores Les dijo Cuidado con las migalas Que pueden Conquer El vero De la norma De la consecuencia De un agosto Si estas no quieren En el vero Intinto Se podera Todas las ganas Siempre El pecado Les condena De esta contaminación Provinia de la apostasía El hombro Hoy se presenta Lejos de Dios Cada día Pero usted Se está acercando Al momento Y cuando llegue Esa hora Vendrá el arrepentimiento De aquel Que sufre Y que llora Porque ha perdido Su tiempo Con miradas Pecadoras Aleluya He writes All of that That's all his writings You know I'm in A patrón Aleluya Yes Bien Pues ha llegado El momento Que yo también Esperaba Y yo voy a esperar ¿Verdad? Que ustedes pasen Por aquí Y yo les traje Una picadera Para nosotros Compartir Y conocerlos Mejor Así después Que no va a ser La primera vez Yo quería traer Un sacocho hoy Pero no me atreví Porque si nadie Pone el sacocho ahí Pues ¿Pero entonces? ¿Pero el mes que viene Lo comemos? ¿Pero el mes que sí? Un buen saludo Y se llevan Para el cuarto también Más de la tarde Si yo voy a A A decirle A la hermana ¿Cómo es su nombre? Rosemary Rosemary Que ella se ponga Y ella Haga una versión Para que así puedan ¿Verdad? Entrar aquí A participar De todo esto Yo no me quiero Llevar nada Para acá Si alguien necesita La oración Ok Si alguien necesita La oración Me factore Está dispuesto Ahora Padre Te damos gracias Señor En tu momento Gracias Señor Por tu misericordia Fue un momentito Pequeño Señor Pero nos hemos gozado Sabemos Señor Que tú estás En todo tiempo Hablando A las almas Porque no hay tiempo Mi Dios Yo te pido Señor Que tú te manifiestes Cada uno de nosotros Señor Que si tienes que jalar Señor En una parte Padre Para que nosotros Estemos en el centro De tu propiedad Glorifícate en cada hermano Cada esfuerzo Señor Cada deseo Que ellos tienen Señor Para buscar De tu presencia Señor Porque en verdad Señor No hay tiempo Para uno estar Chismado Es tiempo De buscar De tu presencia De orar Y presentar Todas estas cosas Señor Que hay tantas cosas Con que Señor Hablar Padre Que cuando uno termina No tiene tiempo Para chismar Así que Señor Gracias por esta oportunidad En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén